Te vi venir en un día normal Y sin palabras dejaste de amar Diste la vuelta y tomaste tu abrigo Y me dejas con un leve suspiro Yo me di cuenta que quiero tenerte Y no me aguanto por volver a verte Perdona que insista pero me vuelves loco Quiero gozarte poquito a poco Dime más Quiero saber cómo hacerte feliz Dime más Quiero entender cómo hacerte reír No hay nadie más Quiero que seas para mí Ven acá Dime que soy el hombre para ti Esa mujer me tiene muerto en vida Pensar en ella la única salida No sé qué me pasa y no dejo de ver Fuego en sus ojos al amanecer Dime más Quiero saber Cómo hacerte feliz Dime más Quiero entender Cómo hacerte reír No hay nadie más Quiero que seas para mí Ven acá Dime que soy el hombre Si esa mujer te tiene muerto en vida Pensar en ella la única salida No sé qué me pasa No dejas de ver Dime más Dime más ¡Qué me pasa! ¡Qué me pasa! ¡Qué me pasa! Te vi venir en un día normal Y sin palabras dejaste de amar Dime más Dime más Quiero saber Cómo hacerte feliz Dime más Quiero entender Cómo hacerte reír No hay nadie más Quiero que seas para mí Dime más 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 Gracias por ver el video.